Netflix ha sido una de las grandes ganadoras con respecto al contexto actual, ha sabido aprovechar la pandemia y ha incrementado sus acciones día a día. En el último tiempo estábamos en una tendencia bajista de corto plazo en donde las acciones de Netflix estaban tomando una pequeña corrección para luego tener un gran impulso. Ese impulso ha llegado y ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer un fundamental, un pequeño análisis para ver cómo están los números de la empresa y si conviene ingresar Mania en CDRs a la empresa Netflix. Vamos con eso. Estamos en la página de finbiz.com. Como pudieron ver en el anterior video, si no lo vieron les dejo el enlace en la descripción. En esta página vamos a poder ver cómo son los balances, cómo están los números de la empresa. Tenemos una capitalización del mercado de los 234 billones de dólares. Eso es lo que vale la empresa. Después tenemos una deuda del 1,64%. O sea, la empresa está endeudada de lo que vale la empresa y un 64% más. También tenemos lo que son los institucionales y esta es la parte importante, un 82,80%. Después tenemos acá lo que es el ROE, que es el ingreso neto actual dividido el capital del accionista. Lo que nos quiere decir es que ese capital del accionista, cuánto realmente rindió en las inversiones de la empresa, cuánto realmente se utilizó. Entonces ese cálculo nos está dando, en este caso, un 33,30%. Bastante alto, la verdad que es para tener en cuenta. Después tenemos el volumen medio, que es de 7,18 millones. Y el volumen del día, hoy que lo estamos grabando, 12 de octubre, 2,5 millones de dólares. Bien, nos vamos a las declaraciones. Tenemos ingresos por venta de 6,78 billones, 8,83 en 2016, en 2017 11,69, 2018 15,79 y 2019 20,16. Por ende, la tendencia en los 5 años es alcista. Es increíble el crecimiento que está teniendo Netflix. Pero tenemos que ir ahora al ingreso neto. Acuérdense que tenemos que ver realmente cuánto le quedó a la empresa. Tenemos entonces ingresos netos de 122 millones en 2015, 186 millones en 2016, 558 en 2017, 1,1 billones en 2018 y 1,87 billones en 2019. La tendencia también es alcista. A grandes rasgos podemos decir entonces que la empresa está muy bien en su análisis fundamental. Ahora esperaremos a la nueva presentación de balances el 20 de octubre. Para ver cuál fue la evolución de esta empresa. Si nos vamos a las noticias, las acciones de Netflix subieron un 1,44% el pasado viernes a 539 dólares con 44 centavos. Lo que acompañó a lo que fue la sesión de negociación positiva del S&P el pasado viernes con un incremento del 1,95%. Bien, entonces nos vamos a la página de invertir online. Vemos que el CDR de Netflix está a 5197,50. Ese es el valor que cerró el pasado viernes. Entonces nos vamos a ir a comprar. Vamos a ver si hay cajas de punta abierta. Hay cajas de punta. Ahora hay 78 CDRs que se venden a 5,250. Y hay un contado inmediato que es para hacer la operación. Generalmente es más caro. En este caso sí. Para que cuando liquidemos, cuando vendamos, nos lo den automáticamente y no esperemos esas 48 horas. Vemos que hay 27 CDRs a 5,400. Vamos a crear entonces una orden en plazo normal. Yo no tengo apuro. A ver si podemos calcular el precio. Yo calculé mi entrada en 540 dólares. Entonces vamos a hacer 540 por el dólar contado con liquidación. Ahora dice que está 150. Dividido la cantidad de CDR que necesitamos para que sea una acción de Netflix. Nos da un precio de 5,062. Por ende, los precios que se están vendiendo actualmente acá están caros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar. Yo voy a comprar 16 CDR, que es una acción entera, a 5,065. Le voy a poner un poquito más. Le voy a poner un poquito más. Como verán, todas las cajas de puntas de lo que es la compra están mayores. Pero bueno, yo voy a esperar. Total no tengo apuro. Y cuando caiga en ese precio que va a pasar, compro. Si nos vamos a la información, ven que todavía no nos cobró las comisiones. Porque hasta que no se ejecute la orden, no se van a ejecutar. Como vimos anteriormente, es el 0,045% es el impuesto de mercado, de operar. Y a su vez, la comisión del broker. Todo suma más o menos un 1%, esos 400 y pico de pesos. Netflix es una buena oportunidad para tener el activo en la cartera. Nos está dando buenos rendimientos en el corto, mediano y largo plazo. Así que, los que querían ver un CDR para mañana, bueno, acá está Netflix. En conclusión, entonces, podemos decir que la acción de Netflix es una buena oportunidad para tener en la cartera. Sus activos están dando rendimientos bastante altos. Están acorde al contexto actual. Y lo que respecta al futuro en el corto plazo, la pandemia aún no pasa. Por lo que el streaming va a seguir pesando fuerte. Veremos cómo afecta también las elecciones de Estados Unidos. Yo particularmente no creo que lo afecte mucho. Ya hizo la corrección que tenía que hacer. Y hoy en día, como vimos, está entrando en lo que es un gráfico semanal en una tendencia alcista. Por lo menos de acá a unas semanas, el activo va a seguir en esa tendencia alcista. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like y al botón de suscribirse si aún no lo hicieron. Y nos estamos viendo en el próximo video con más contenido y más análisis. Un abrazo y buena semana de inversiones para todos. Saludos.